Yo ya sé, si es momento de hacer mis compras, yo elijo los preciazos de TOTUS. Si busco los mejores cortes de carne, día que vengo, día que están al precio más bajo. Si busco frutas y verduras, ¿qué creen? Todo está fresco y todo el precio más bajo. Todas ya sabemos, hace rato es mejor comprar con los preciazos de TOTUS. Mamá sabe. ¡Gracias!